...que pueden decir, las religiones que pueden decir que todos los caminos conducen a Dios, pero no es la verdad, ningún otro camino puede llevarte a Dios, que es el único camino, Jesucristo. Hemos leído que dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Está clara la palabra, amado amigo, está diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes venir a través de un hombre, no puedes venir a través de una imagen, porque eso no te puede acercar a Dios, antes te aleja de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie, mira que dice nadie, si tú tienes una Biblia dentro de tu casa, si tú alguna vez tuviste los caminos de Dios, y te apartaste y tienes una Biblia, puedes leer en San Juan 14.6, que dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Claramente está diciéndonos la palabra de Dios, que nadie puede llegar a Dios el Padre, si no es a través de Jesucristo, porque no hay otro camino, hay un solo camino que te lleva a Dios, no son muchos caminos. La gente te puede decir, todos, escuchamos las muchas religiones, que te dicen, todos los caminos conducen a Dios, pero yo te quiero decir que eso no es la verdad. Te han engañado al decirte que todos los caminos te pueden acercar a Dios, solamente Jesucristo, el único camino que te lleva a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, en Jesucristo, a su nombre. Gloria a Dios. Claramente está diciendo la palabra de Dios, y en ningún otro, está hablando de todo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es lo mismo que te estoy diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor te ama, amado amigo y amiga. Él te ama tanto que no quiere que tú perezcas. El Señor te ama tanto que no quiere que tú te pierdas. Dice su palabra que en la antigüedad los hombres fueron condenados a través de un diluvio, porque Dios mandó su palabra para advertirles que iba a haber un diluvio, que toda la raza humana iba a ser castigada a través de las aguas, a través de un diluvio. Pero los hombres no quisieron obedecer, los hombres no quisieron aceptar aquel mensaje. Y ustedes, amigos, que están aquí, en alguna ocasión han de haber escuchado que hace muchos años hubo un diluvio de agua y toda la raza humana, excepto ocho personas, porque un hombre le creyó a Dios que iba a haber un diluvio. Ese hombre fue salvado y toda su familia, ese hombre se llamaba Noé. Y todos los que no creyeron fueron condenados en aquel diluvio. Perecieron, dice la Biblia, y el diluvio se los llevó a todos. Por eso Dios te advierte en esta noche de que ya no vieron diluvio de agua. Dice la palabra del Señor en 2 Pedro, capítulo 3, en el versículo 10 en adelante, que ya no va a ser con agua el juicio que viene a la tierra, el juicio que viene ahora, es con fuego. El Señor dice que todo será quemado, todo lo que existe arriba o abajo de la tierra, todo será quemado, porque Él promete para aquellos que le creen, para aquellos que le abran el corazón, les promete un cielo nuevo y una tierra nueva, porque dice en 2 Pedro, capítulo 3, lo que ahora tú ves no va a existir jamás. Lo que se hizo desde el principio y lo que existe ahora no va a existir. Es por eso la urgencia de Dios, amado amigo, que Él te dice que te ama, que te ama tanto que no quieres que tú perezcas, porque solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. Solamente hay dos personajes en este mundo, Dios que quiere llevarte a la gloria eterna y Satanás que quiere llevarte a la condenación eterna. Solo hay dos personajes que están interesados por tu alma, solo los personajes que se interesan por tu vida, se llama Dios y Satanás. Dios te ofrece una vida eterna, te ofrece una vida abundante, una vida de paz, mientras que Satanás, que Jehová lo repende en esta noche, Él te ofrece una condenación eterna. Por eso es la urgencia de Dios que nos ha movido, que nos ha traído a este lugar, para que aquellos que quizás nunca hayan querido ir, porque Dios ha venido hablando, dice la Biblia que ha venido hablando desde el principio, sin cesar, dice el libro de Jeremia, desde el principio he venido hablando, sin cesar, sin cansarse, y sigue hablando, y sigue llamando. Por eso dice el Señor, es aquí, estoy en la puerta y llamo. Si alguno me abre, si alguno oye y me abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios te invita a una vida abundante, a una vida de seguridad, hermano amigo. Dios no quiere que tú perezcas, por eso Dios quiere que vengas al arrepentimiento. Él dice que quiere que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, sea en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en la costa, en la sierra. Dios quiere que los hombres se arrepientan y que levanten manos santas para Dios. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dios no quiere que tú te pierdas, amado amigo. Es por eso que nos ha movido a traerte esta palabra. No te hemos venido a condenar. Aunque la Biblia dice que solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. El cielo te lleva a un lugar de paz para siempre. Asimismo, el infierno te lleva para una condenación eterna. Por eso Dios ha traído esta palabra, para decirte que Él no quiere que desaproveches esta noche. Así como Dios le dijo a Saqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Amado amigo, joven, señora, adultos, ancianos. Dios le dice en esta noche, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta esquina, amigo y amiga, para decirte que le abras el corazón a Dios. Que Él llora por aquellos hombres que se pierden. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Que a Dios le dolió en el corazón haber creado al hombre. Porque el hombre le dio la espalda. Y el hombre sigue dándole la espalda a Dios. Pero a Él le duele en el corazón. Nuestro Dios llora. Nuestro Dios se aflige cuando los hombres cierran el corazón. Él está diciendo, he aquí y estoy a la puerta. Cuando Dios te dice, he aquí y estoy a la puerta y llamo. No está hablando de la puerta literal de tu casa. Está hablando de tu corazón. Que si tú le abres, Él va a entrar. Él va a colmar tu vida de muchos bienes. Porque dice que tiene planes de bien para nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No queremos cansarte, amado amigo. Solo queremos decirte que pues muy pronto esta tierra no existirá. Tú quizás dices, yo soy joven. Tengo 15, 16 o 17 años. Y quizás tú dices en esta noche, yo tengo vida para largo. ¿Quién te ha dicho que solo se mueren los ancianos? ¿Quién te ha dicho que solo se mueren los enfermos? A veces los enfermos quedan y los jóvenes se mueren. Y tú lo sabes que te estoy diciendo la verdad. Jóvenes de 16, 17 años se mueren. Son asesinados. Y a veces quedan los enfermos, quedan los ancianos. Así que tú, mientras tú no tengas a Dios en el corazón, tú no tienes tu vida asegurada. Tu vida y tu alma corren peligro. Por eso Dios te quiere liberar. Solamente te pide que le abras el corazón. Queremos orar por ti, amado joven y señorita. Aquellos que están dentro de su casa. Los que están allá, en la esquina. Los jóvenes que están aquí. Dios quiere que pues tú le recibas en esta noche. Nosotros queremos orar por ustedes. Amados jóvenes, jóvenes que están aquí, frente a mí. Desean aceptar a Cristo en su corazón. Muy pronto la tierra ya no va a existir. Este cielo que tú ves ahora ya no va a existir. Porque todo va a ser quemado con fuego. El Señor dice que el juicio de antes fue con agua. Pero el juicio de ahora será con fuego. Si nadie, excepto las ocho personas, nadie más pudo salvarse. Dios quiere liberar a la humanidad. Librarlas del fuego que viene. Jóvenes, desean que oren por ustedes. Si ustedes quieren que yo ore por ustedes, levanten su mano. Allí donde están. Gloria a Dios. Si puedes dar un pasito por acá, ven. A su nombre. Pasa, pasa, jóvenes. Pasa que el Señor te ama tanto. Gloria a Dios. Y tú, un joven también, de acá de la derecha. Recuerda que no hay otro camino. La gente te puede decir que todos los caminos te conducen a Dios. Pero no todos los caminos te llevan a Dios. Solo Cristo. Él es el único camino. Él dice en San Juan 3.17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Dios podía condenarnos porque le dimos la espalda. Podía condenarnos eternamente en el infierno. Pero Él no envió a su Hijo para condenarnos. Sino para que se abriera una puerta de oportunidad. Y ser salvos. Ser libres de la condenación. Vamos a orar ahí, joven. Allí donde tú estás, levanta tu manito. Vamos a orar. Dile, amado Dios, me acerco a ti en el nombre de Jesús. He escuchado tu palabra. Y tú has dicho que solamente Jesús es el camino que me lleva a ti. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te acepto en mi corazón como mi único Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo te pueda responder. Te doy gracias, Señor, por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Yo voy a orar por ustedes. Padre, Señor amado, oro por la persona o las personas que en esta noche te hayan recibido, Señor, como el único y suficiente Salvador, Dios mío. Solamente tú sabes lo que hay en el corazón de estos jóvenes, Dios mío. Yo te pido que ahora mismo tú rompas toda cadena, toda opresión en su vida, Padre. Tócalos desde la cornilla de la cabeza hasta la planta de los pies y que las cadenas se rompan por el poder de tu palabra. Si hay cadenas de vicio, Señor, se van al piso por el poder de tu palabra, Dios mío, Señor. Sellalos con tu santo espíritu como propiedad tuya. Sellalos, Dios mío, Señor, tú dices en tu palabra que somos herencia tuya, que somos propiedad tuya, Dios mío. Guarda la vida de estos jóvenes y de aquellas mujeres y adultos que hayan estado dentro de sus casas escuchando esta palabra y que te hayan recibido. Gracias, te damos, Señor. Gloríficate en cada vida que te ha abierto el corazón. Gracias, Dios mío, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, queremos agradecer a los moradores de este sector por haber tenido la paciencia de habernos escuchado todos estos minutos. Créanlo de todo corazón, que no lo hacemos para molestarlo a algunos de ustedes, sino que a nosotros se nos ha sido encomendada esta tarea de llevarles el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Si nosotros no hacemos esto, nos metemos en problemas con Dios, porque llegará un momento en que ustedes tendrán que rendir cuenta, así como nosotros, y ahí no habrá excusa de que no se habló de esta palabra, porque el Señor pondrá como video esta noche que hemos estado aquí transmitiéndoles la palabra del Señor. Agradecemos a cada uno de los moradores de este sector. Señor, somos el Ministerio Evangelístico Pentecostal Cruzando el Jordán, que está ubicado diagonal a la maternidad. En los folletitos que usted ha recibido allí, por favor, si usted tiene un poquito de temor de Dios, por favor, no vote ese folleto, porque ahí hay palabra de Dios que puede hacer a usted cambiar de decisión. Si usted no ha querido dar el paso, sea por vergüenza, que lo vean los amigos, o por cualquier motivo, y ha hecho la oración en su casa, sepa que nosotros estamos ubicados en la dirección que yo le di a ese momento, y estaremos gustosos de recibirles a cada uno de ustedes con cualquiera de sus inquietudes o necesidades. Están abiertas las puertas de la iglesia de lunes a sábado de 7 de la noche a 9 y media de la noche. Ahí estamos todas las noches para servirles a ustedes. Y allí en el papelito que es el folleto también está el número de celular. A lo mejor de repente usted tenga obligación y no se pueda mover para allá, y usted quiera que a lo mejor vengamos a su casa a darle palabra, alguna cosa. Ahí en el folleto está un número de celular que es el número de la pastora. Usted le hace saber a ella que quiere una palabra de oración, algún consejo, cualquier cosa, y ella estará disgustosa a responderle. Vamos a retirarnos de este lugar, no sin antes hacer una oración a Dios, para bendecir este evento que hemos hecho en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido aquí realizar este culto al aire libre en este sector, Dios mío de la gloria. Te pedimos, Señor amado, que lo que nosotros hemos sembrado, tú te encargues de regarlo a través de tu Espíritu Santo. Señor amado, que la palabra no caiga a tierra en esta noche, sino que haya llegado a los corazones, y se quede allí dentro, y en la noche comience a terminar, Dios mío, como semilla, Padre de la gloria, a producir frutos que abunden en beneficio de tu obra. Señor, ten misericordia de este sector, y sigue, Dios mío, de la gloria, mostrándola hasta antes de tu venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciéndose, hasta una próxima oportunidad.